¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con el episodio número 11. ¡Hola, Orin! ¿Qué más? ¿Atrapaste al chico? ¡Muchachos! ¡Ayuda! ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¡Esa mujer está loca! ¡Ayúdenme! ¡Captúrenla! ¡Oh! ¡Oh, duquesa! ¿Qué hace aquí? ¡Ay! ¡Esa voz es! ¡Oh, no puede ser! ¡Su Alteza! ¿Qué está haciendo allí? ¡Oh, pues me atraparon como puede ver! ¡Estoy atado con una soguita! ¡Esperando mi turno para jugar! ¡Todo esto es un plan hecho por mí! ¡Ah! ¡Este hombre está loco! Ahora que la duquesa está aquí, debería terminar el juego. ¡Ja! Estas cuerditas no me hacen nada. ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo lo hizo? El príncipe heredero del imperio. ¡El príncipe heredero del imperio sabe cómo resolver esto! Porque yo tengo el poder. Yo iré por la izquierda. ¡Oh, bueno! Entonces yo iré por la derecha. ¡Ah! ¡Ayúdenos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿O lo resolvieron ustedes dos? ¿De verdad? ¡Así es! Disculpen, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Eso importa? Soy un aristócrata que usted no conoce ¿Qué importa eso? El hombre de atrás es mi caballero Él me protege y me cuida ¿No deberían encontrar el resto de culpables? El príncipe no quiere ser identificado Y a mí tampoco me conviene llamar la atención ¿O qué hacemos? Se ven muy sospechosos pero ¿Mejor no decimos nada? ¿Nos quedamos callados? Pero ustedes tienen que identificarse Cuidado, allá allá en mi mano Oh, me salvó la vida esta señora ¿Van a seguir perdiendo el tiempo o van a capturarlo? Se les van a escapar Oh, iremos a cumplir con nuestro deber Sí, vamos rápido, si no se nos va Sería bueno salir de este lugar rápidamente Antes de que nos identifique Vamos ¿Qué mujer tan audaz, temeraria y amable a la vez? Sí ¿Cómo supo que no quería ser identificado? Porque lo vi en su cara Fue una corazonada Oh, eres buena en el manejo de dagas Tuquesa Gracias Me retiro, tengo que ir a cambiarme de ropa Tengo mucha sangre Oh, su vestimenta Oh, su vestimenta es genial Límpiese con esto Tranquila No, no, no Estoy bien Me quiero ir a bañar Sería sospechoso caminar manchada de sangre ¿Por qué no se limpia la mejillita? Oh, gracias, su alteza Oh, se dio cuenta, yo no sabía Y la manita ¿Puedes llamarme por mi nombre? Claro que no Sería una falta de respeto llamarlo por su nombre Usted es el príncipe aquí Uno, dos, tres, cuatro ¿Ah? Esto es malo Ey, qué buen bloqueo Uno, dos Oh, Dios, ya estoy cansado He hecho diez Oh, tendré que hacer que entrenen más Están muy perezosos Cansados, cansados, cansados Ay, ay, no puedo más Ay, 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 mis manitas me duelen Oh, sí, yo tengo un calambre Ay, cada vez es más duro el entrenamiento Oh, ¿quién hizo despertar al diablo? ¿Qué le hicieron? Y yo que estuve preocupado por ella ayer Y así me recompensa Ay, ya no puedo más Adiós, mundo, adiós Duquesa, tiene un invitado ¿Y quién es? ¿Qué está haciendo aquí usted otra vez? Ah, ¿no se cansa de mí? Ja, 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 ¿qué? Yo solo quiero salir a pasear con la duquesa Ya que hoy usted tiene tiempo libre ¿Cómo supo que hoy tengo tiempo libre? ¿Quién le dijo? Me lo dijo el mayordomo de la duquesa Ay, no ¿Por qué le dice mi nombre? Tendré que hablar con él más adelante Ya verás lo que te va a pasar ¿Oíste, mayordomo? ¿Por qué estás metido? La duquesa y el príncipe heredero No lo puedo creer El príncipe vino especialmente para verla Tendrán una cita, yo creo Que se la lleven y no nos moleste más esa duquesa, diablo Salgamos, su alteza Sé cómo hacerle disfrutar de la capital más que nadie Porque yo vivo aquí, ja, ja, ja Hey Este hombre tan cansón Está jugando conmigo Porque le veo la cara de que quiere jugar Si usted no se divierte conmigo No le pediré de nuevo que salga a pasear conmigo ¿Qué le parece? Es una cita nomás Para toda la vida Oh, me lo voy a quitar de encima Muy bien, Emma Tráeme mi abrigo Por favor, rápido Me quiero zafar de este hombre Oh, sí, señora Ya verás Te vas a enamorar de mí Le está diciendo el príncipe Y vas a pedir más citas Y así vamos a estar juntos toda la vida Episodio 12 Si pagas y adivinas La misma imagen Te devolveremos El doble de dinero Vengan, vengan y apueste ¿Devolverá el doble? Oh, deberíamos intentarlo, ¿no? Idiotas Qué fácil es engañarlos Ja, ja, ja Yo tengo trucos bajo la manga Creo que será muy divertido Este hombre es un estafador Ja, el traje se nota Que es muy costoso Este hombre tiene dinero Oh, caballero, participe Es un juego simple En el que solo necesitas Encontrar la misma imagen Oye, le recomiendo Que no lo haga Es un ladrón Pues así es más divertido Oh, cuatro moneditas de oro Hay tres niveles de dificultad Alto, medio y bajo ¿Cuál le gustaría? El que tenga el mejor premio Claro está Oh, entonces El más difícil Elige tu opción Entre todas ellas Tú, Quesa ¿Haría una apuesta conmigo? Vamos, por favor Yo voy a ganar, por supuesto ¿Así que la acepta? De acuerdo Pero seremos nosotros Los que volteemos las cartas Este hombre ¿Qué le pasa? No va a ganar ¿Qué? Bueno Comencemos Pues aquí está esta Y esta tiene que ser esta Y esta acá también Oh, sí Y esta de acá también Mira Estamos todos igualitos Somos muy inteligentes Oh, no Puede ser esta gente ¿Cómo sabe? No Me van a arruinar Oh, gané Ja, ja, ja Usted es muy mala en esto Maldito príncipe ¿Cómo me ganó? O yo me voy a ir Esta gente me quiere robar El dinero que gané Oiga ¿Usted se va? Venga para acá Tiene que darme el premio Démelo ya Ay, sí Tenga Oh, consiguió Que le diera el premio No me gusta ser benévola Con los estafadores Así que yo les quito Lo que ellos robaron Oh, usted es muy divertida Ella me sorprende Cada vez más ¿Por qué? Ganador No le puedo ganar Siempre pierdo Ja, ganador Ah, ya van tres Oh, duquesa Esta carta de corazones Es como el mío Late de amor por ti ¿Cuándo pienso Que voy a ganar El remón del juego? ¿Cómo puede hacerlo? Oh, ya van cuatro Gané otra vez, duquesa Ja, ja, ja Usted ha perdido En todos los juegos, duquesa Porque están malas jugando Oh, suena muy alegre Al decir eso ¿No le da pena? Yo habría ganado Si se tratara de disparos Pero este hombre Tiene muy buena suerte Ja, ja, ja Eso no es suerte No, no, no La duquesa es muy competitiva He estado riendo mucho Últimamente Yo no me río tanto Ella pensará Que soy tonto Oh Esta mujer me hace feliz Completamente Ja, este cuerpo Es demasiado débil Mira como se me puso El piecito Se me puso el pie Todo morado Habrá por aquí Una tienda de zapatos Discúlpeme Por un momento Venga Yo la llevo La veo muy lastimada Duquesa Ay ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Bájeme ya Su pie está herido No la puedo bajar No, no, no No me carguen Como una princesita No me gusta Ay Tan bonita Como la llevan De princesita Ay No me vean Bueno La voy a sentar Acá entonces Espéreme Un minuto Y ya vuelvo Como me he divertido Hoy Con esa mujer Tan bella Duquesa ¿Dónde ha estado usted? ¿Por qué se demoró Tanto? ¿Qué trae en su mano? Le traje Unas pantuflitas Está muy lastimada No puedo creer Que estaba caminando así Venga Le cambio esos tacones Por estas pantuflas Tan bonitas Y cómodas Ay No, no Lo haré yo misma Quédese quieta O si no le toco Ese morado ¿Qué piensa usted? ¿Que el príncipe heredero Se incline Ante la duquesa? Es la primera vez Que me arrodillo Ante alguien Que no sea el emperador Estoy pensando Que usted Es más amable De lo que pensaba Me alegro Que piense eso Listo Terminé O gracias Su alteza Pero no soy Una momia ¿Para qué me venda así? Om Debería de ir A otra tienda A comprar Otros zapatos No Esto es mejor Estoy muy cómoda Con esto Así que Vámonos ya O Sigamos Divirtiéndonos Pero Caminemos Lento Jajaja Está bien Qué mujer tan bonita ¿Por qué no Viene con Sonia La próxima vez? ¿Oh? No Es más divertido Estar con usted Que con Sonia Sonia es una buena amiga Pero es algo aburrida Oh Ahora que lo pienso Fue casi al final De la novela Que Diribis Tuvo un sentimiento Racional Por Sonia Bueno Eso no me importa Tengo cosas Más importantes En que pensar Que estar preocupada Por una historia De amor Entre esos dos Tengo que sobrevivir Aquí Y voy a conquistar El mundo Escuché que la duquesa Vendrá hoy Oh La última vez Que intenté hablar Con ella Se escapó Ella era muy tímida Dicen que la duquesa Cambió mucho O si Solo tenía de amiga A la amable Señorita Sonia Amaze Incluso ella Tuvo el honor De mezclar palabras Con el príncipe heredero Gracias a la señorita Sonia Amaze Por cierto Escuchaste el rumor Ayer en la capital La duquesa Y el príncipe heredero Tuvieron una cita Y los vimos muy juntitos De la mano Estaban comiendo el ladito Y él se la llevó Como una princesa Oye cállate ya La duquesa Rosalind Yutear Está entrando Hola a todos He venido a molestarlos Y a fastidiarles la vida A recuperar lo mío Y a ser la mejor De todas aquí Porque yo soy La que manda Ah bueno Terminamos capítulos Con este Esta entrada Bueno gracias por ver El capítulo de hoy Espero descanse y duerma Chao